Bueno, vamos a ver cómo va el juego que han preparado Iván, Pablo, Andrés y Miguel Ángel. Si queréis tener una idea de cómo se... Está todo día preparando allí. Lleva toda la mañana, ha venido ya antes. Espero que este juego esté bien, pero venimos de un juego. En la clase anterior, si queréis echarle un vistazo, y eso es un ejemplo de cómo hacerlo mal. El rey de los cronos. Cómo hacerlo mal. No, el nombre no era. ¿La idea era buena y ha salido mal o la idea era mala y ha salido mal? Esto es como el teorema de la gran M. Cuando uno se junta y no ha hecho nada, y otro se junta y no ha hecho nada, y el otro se junta y no ha hecho nada, entre los cuatro que no han hecho nada, hacen una gran M. Una gran mierda. Habíamos hecho cuatro juegos que no tienen nada, y es el juego de relevos que te inventas un día que estás aburrido cuando llegas a tu clase de monitor de cualquier deporte y dices, hoy vamos a hacer relevos. Venga, ahora, a pata coja. Ahora, los tonos para allá. Y como supongo que muchos de vosotros habéis trabajado de monitores deportivos y eso, pues seguro que habéis vivido eso y dices, hoy yo no sé qué hacer. Pues venga, vamos. Bueno, pues ahora, si lo planificas así, no te sale nada bien. Esto parece que sí está planificado porque aquel lo tenemos desde hace media hora colgando aquí a aros y poniendo líneas. Una cosa vaya. Totalmente. Pues bueno, vamos a ver que espero que este juego vaya bien. Y vamos a ver un poquillo. Voy a comentar. Así el colorido y esto parece así en el principio está bien. Las fases del juego las habéis puesto muy bien. Ya veremos a ver cómo va todo esto. Los objetivos motores, no sé por qué, parece como las letras muy pequeñas. A lo mejor no tenéis que haber puesto tantos objetivos. Eso y desde luego, el primero está mal. Desplazamiento. Desarrollar. Desarrollar, desplazamiento, yo no sé qué tal. ¿Vale? Igualmente tenéis otro por ahí que era fomentar la coordinación entre los miembros. Eso como no. Pero bueno, tanto con balón como con desplazamiento con material. Ahí no lo he entendido muy bien qué significa eso. ¿Vale? Eso teníais que haberlo puesto de otra forma. Los de consecución parece que está más o menos bien. Rematar el balón, intentando estar, evitar y encima ponéis la puntuación, conseguir material, tener buena precisión, tal, etc. Está más o menos bien. Objetivo meta, conseguir el mayor número de puntos posible, siendo el equipo que más haya obtenido. O sea, el que obtiene más puntos al finalizar el tiempo o algo de esto, ¿es el que gana? Claro, el que termina el set va a costar de cinco sets. Y quien obtenga mayor recompensa que es lo que está en el medio, pues el equipo que gana. El caso es conseguir el mayor número de puntos en cada set y al final de los cinco sets. Una cosa, hay cuatro balones de fútbol. Es mucha emoción cuatro bolas grandes. ¿Van a lanzárselas por ahí? No, no, no. Ah, vale, vale. Lo digo porque, no, al verlo así, digo, ¿y habéis puesto esto de protección? No, lo de protección así para quitarlo de medio. Ya, ya, no, si yo digo, es que a lo mejor puede ser eso. El tiempo también parece que está bien. Ha dispuesto algunas calificaciones, clasificaciones, hay más o menos. Bueno, bueno, eso está. Y el dibujito. Fase inicial, fase de desplazamiento. Está bien. Está bien, a lo mejor podía haberse entrado en algún momento en alguna cosa de esta, sí, pero está bien. Y me gusta cómo lo habéis puesto lo del lateral. Está interesante. A ver cómo sale lo del lado. Venga, el lado va a ser visiva. Ah, ¿va a ser visiva? Sí, porque lo han dicho. Hay gente que lo que ha hecho en otros años ha sido con papel o con cartón, una caja de cartón, ya está, y ponerle dentro como papeles o algo así. Yo digo para que luego tengáis de idea. Pues venga, venís para acá a explicar o seguís con este... Vale, vale. Vale, pues, bueno, pues... Darle aquí una ovación a Miguel Ángel, que lleva aquí todo el día. Pues venga, vamos a dar. Venga, empezamos. Con nuestro juego se llama el From Volley. El juego consiste en un campo que está diferenciando zonas. Una zona de pase donde todos los miembros del grupo tienen que realizarse pase entre ellos de una forma determinada que la hemos definido como fase de juego y una fase de lanzamiento donde el objetivo será dar a dos aros que hay colocados en la pared y su objetivo es conseguir tres puntos. O sea, lanzamos al aro, conseguimos un punto, empezamos a traer el juego, se realizan los pases, lanzamos otra vez aros y así hasta conseguir tres puntos. Una vez conseguidos los tres puntos, el equipo tendrá que desplazar de una forma determinada dependiendo de la cara que salga el dado. Pues, sí, reduye la siguiente. Vamos, ¿eh? El dado, como está bien, está aquí puesto, pues, en la cara uno, si sale que es la cara uno, el desplazamiento hacia la zona de recompensa, que es la zona del medio, se hará gatejando. Todos los miembros del grupo tendrán que ir gatejando. La cara dos, pues, saltando a la pata coja, pero con la pierna no dominante. La cara tres, saltando al compañero por la falda, os ponéis así, y hacemos como salta el potro. Después, camioneta de cangrejo, que anda hacia atrás. Después, a cuclillas y salta la mano. La anterior, ¿no? Sí. Vamos, a ver, espérate. Que no me va a ir. Bueno, ya que estamos aquí, explico la... Me da igual, lo que quiera. Como he dicho, la zona de recompensa es esa misma. La zona de recompensa, pues, como podéis ver, hay unas colchonetas grandes, unos aros, una pelota de fútbol, una pelota de ten y unas combas. Podemos ver que si conseguimos los aros, vos conseguiréis 10 puntos. La colchoneta, 7 puntos. La comba, 5 puntos. El fútbol, 3 puntos. Y la pelota de ten, 1 punto. Y, como he dicho antes, el objetivo es conseguir el máximo material. La primera fase de juego, como he dicho antes. Tendremos una primera fase de juego, donde... Es una fase de iniciación, donde el golpeo va a ser con reglas de voleibol normal, como vosotros veáis. Después, un toque de antebrazo. Todos los golpes tienen que realizarse de antebrazo. Después, toque de dedo. El golpea un brazo, es decir, el golpeo es dentro de la zona de lanzamiento. Entonces, no vais a estar lanzando con un brazo, que va a ser muy difícil. Y, para finalizar, un remate de cabeza, a ver si alguno soy capaz de darle al arro con la cabeza. Con el... con la troza de la cabeza. Vale, un pequeño inciso, ¿vale? No sé si habéis enterado bien, pero que la primera zona... Hay dos zonas. La primera zona es la zona de pase, en la que todos los compañeros tienen que tocar el balón. No puede haber ninguno que no toque el balón antes de pasar a la zona de lanzamiento, ¿vale? Y ya en la zona de lanzamiento, da igual que pase uno, dos o tres. De acuerdo, es pasar desde el balón, desde la zona de pase, a la zona de lanzamiento y que uno de vosotros lance dentro de esa zona. ¿Pero cuál es la zona de tiro? ¿La zona de tiro? ¿La zona de tiro? ¿La zona de lanzamiento del aro? Esto es con los cuadrados más cerca del aro. Sí, mira, ponlo en... Vale, los cuadrados más cerca del aro. Vale. Si os fijáis aquí, la zona de lanzamiento serían los primeros conos morados, hasta los conos rosas. Y de los conos rosas hasta la pared sería la zona de lanzamiento. Y también porque la vuelta del material se deja siempre al lado del campo y al finalizar los sets, el árbitro que está en cada grupo, pues vaya a notar. También decir que los materiales que cojáis como recompensa de puntuación extra, los aros se tienen que pasar, como hemos jugado muchas veces, nos cogemos todo el grupo en cadena y pasamos solo un aro desde la zona de recompensa hasta nuestro campo. La colchoneta entre todos los compañeros, un compañero se pone encima de la colchoneta y el resto coge la colchoneta hasta el campo. La fútbol, jugamos pases en círculo hasta llegar al campo. Sin que se caiga. Sin que se caiga. Sin que se caiga la persona que ha hecho que se caiga la pelota, pues tiene que ir a por ella y ha empezado otra vez el pase. Y la comba, hay ocho combas, ¿vale? Todos tenéis que ir con la comba hasta dejarla aquí. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda durante el juego, no podéis preguntar. ¿Cómo dividir los equipos? Venga, empezar. Ya, vamos. Rápido. Bueno, pues vosotros... ¿Hay mucho movimiento? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Un equipo? No, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Pedro de aro? Es que no te veía. ¿Javier Hernández? Alejandro Herrera. Andrea. Iván Hidalgo. Pero si no, eso sí es la foto. Es impresionante, nadie lo reconozco. Sufía no está. La foto no está, está grande. Se puede entrar aquí. Más bien. No, 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 no se se cae. Yo, no, no, no. Oye, alguien me quería preguntar algo, galera. Ahí, Marta por ahí,���ytę. Sí, Martina. Oye, alguien me quería preguntar algo, algo. Ahí. No, ahí, me quedan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. 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 que les cuesta la carrera empieza a impedir que pasen los otros golpes y vuelva a acompañarnos para que nos pase y ahora vamos a hacer los golpes de reto ahora vamos a tomar las fuerzas con toque de reto 1, 2, 1, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Ray! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vengaностью! ¡Venga! No estás tirando! ¡Qué hallo! ¡Gracias! 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 ¡Sh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.